¡Hola amiguitos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos aquí en SkyWars, no Premium. Estamos en una mapita de plantas y no me encuentro solo, gente. Me encuentro con un compañero de Wafu. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Aquí andamos, aquí andamos. Acá andamos sobreviviendo al mundo. A ver, vamos a intentar ganar esta partida, chicos. Y nada. Bueno, yo qué sé. A ver, no me tocó nada bueno, ¿eh? A mí tampoco. No tengo ni armador. ¡Ojo, ojo, ojo! Me acaba de tocar unos zapatos. Que me quedan bien lindos. ¡Lol! ¡Ah, va! Ya. Se prendió la luz y me asusté. Sí. A ver, tengo... Con dejar de que ni bloques tengo. Ah, yo sí, yo sí, yo sí. ¡Ojo, ojo! A ver, bueno, vos venís y yo le hago cuenta al de al lado. Mientras. Lola, hay uno que está tratando de ir al medio ya, ¿eh? O sea, qué carajo. Va a morir. Va a morir. Yo voy por uno. Ay, ya estoy bien. Este iba a matar. Creo que era yo. Sí, ya me hacía raro. Sí. Sí, ya te iba a matar. Lola, acá hay uno. Ay, pobrecito. No está jugando. ¿Qué hago? Hola, señor. Ay, lo mato. No sé. A ver, si me toca una espada... ¿Qué es la balba? Lava con la balba. ¿Por qué me pegas si no te estoy pegando? Ahora te mato, te mato, te mato. O sea, ¿me pegó y yo no lo estaba? ¿Hay uno abajo? Ah, sobo, ¿me asusté? Sí. Bueno, vamos ahí con el Wackmove. Gente, suscríbanse en el canal de Wackmove. Igual les voy a dejar su canal en la descripción del video. para que vayan y se suscriban. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Abajo, amigo? Ahí. Ahí mero. Guarda, guarda atrás, guarda atrás. Le tiro la flecha. Abajo. 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 No, no le... Abajo. ¿Lo tiraste? No. Bueno, hay que hacerle corte. A ver... Igual está abajo, está abajo. La apunto, la apunto. No viene nadie. ¿Hay uno en el medio? ¡Lul! Está subiendo, está subiendo, está subiendo. Le tiro. Me la juego, me la juego, me la juego. Lo tiré. No, sí. Voy, voy. Hijo de su madre. Esa es la del bloque. Ah, sí, sí, lo tiré, sí, lo tiré. Vale, aquí está otra empresa. Uy, me caí. ¿Tenés bloques? Sí. ¿Dónde estás? A ver, vamos, eh. Tengo 10. La vez se va a campear. Lo tiro, lo tiro. Dale, le hago puente, le hago puente. Sube, sube, sube. Seguí, 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 seguí. Dale que no te ve. Te veo, te veo. Te veo, te veo. Me la juego, me la juego. Voy, voy, voy. No subo aquí. ¡Uh! ¡Córrate, córrate! ¿Dónde estás? No veo, no veo, no veo. Adiós. Es un poco complicado jugarlo. Así porque como que no sé a quién pegarle. Bueno, o sea, sé a quién es pegarle, pero como que te me cruzas. Me agarra el bloque porque no tengo. Y yo tengo. A ver. Ahí está, subimos así. Ahí, comemos un poquito y vamos, eh. Vamos, vamos, comiós. ¡Uh! ¡Vamos! Pégale un poquito, volvé y yo voy. Uy, me caí. Le pego yo primero. Voy, voy. ¿Por dónde? ¿La ha entrado o no está? Ahí va. Llevamos el asesino para acá, arriba. Uy, no puedo entrar, no puedo entrar. No, no te iba a poder ayudar, eh. Lo estás matando igual. No, no, no. Sí, sí. Entro. Me va a matar, me va a matar. Picamos. Falta poco, falta poco. Pero sí, ya lo maté. Bueno, pero... Faltaba poquito. A ver, ¿qué hay acá? Uy, se me la guió, creo. ¡Fui la guiado! ¡El guagmuff! ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Bésame! Sí, se me la guió el Minecraft. ¿Qué? ¡Lol! Me sacó del cerdo. ¡Lol! Siguiente partida, chicos. Estamos en el mapita de... Arcoiris. Y me encuentro aún con el señor Ewakmuff. Hola, señor. Hola, señor. Palma Carlos. Hola, partida recién. Se me desconectó el Minecraft. No sé qué pasó, pero bueno, no importa. Acá estamos vivos. Bien, directo. Vivos con toda la furia y toda la fuerza del mundo. Eso es para ganar. Como todas las partidas anteriores. Listo para ganar y para ir a la victoria. Con estos cofres que la verdad que me tocaron cosas feas. Pero no importa. Vamos a ganar. Voy por aquí, está. A ver. Hacemos por acá. Y ahí está. Voy directo a matar a uno. A ver. Voy a matar a este. ¡Ju! 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 ¡Muere, guajú! ¡Hago puente! Ya te vio, ya te vio. ¿Me vio? ¿Me dispara? Sí, cuidado. Sí, sí, cuidado. A ver, señor. Tranquilo, tranquilo, señor. ¡Lol! No, vale. Vamos, llegamos. Un saltete y llegamos. ¡Lol! ¡Lol! Un bloque. ¿Cuál es para atrás? Ahí está. ¡Eso es lo que sube! ¡Lol! ¡Vamos! ¡Te tiro! ¡No! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Te tiro! ¡Lol! ¡Me caí! ¡Me mata, eh! ¡Lol! ¡Lo mato, lo mato! ¡Ay, déjame ganar! ¡Uuuu! ¡Un corazón! ¡Ya te iba a pegar! ¡Ya te iba a pegar! Mira, si me pegabas, me matabas, eh. Tengo... Ahí está. Tengo toda la armadurita. Tengo bloques, si querés. Igual ya tengo, ya tengo. A ver, hacemos esto acá, esto por acá. Y ahí está. A ver. ¡Algo puente! ¿Cuántos quedan? ¡Dies! Quedan bastante todavía, eh. Podemos ganar, podemos ganar. A ver, acá están las personas que están en la partida. ¡Un saludo a todos! ¡Vamos! ¡Tú, dale, dale! ¡Corre! ¡Corre, por tu vida! ¡Vale, te moriré! ¿Qué? Creo que en la otra isla. En la otra isla, sí, sí, sí. Le están disparando. ¿Lo mataron? ¡Lol! ¡Ay, me tiraron! ¡Me tiraron! ¿Dónde estás? ¡Acabajo! ¿Quién me disparó? ¡Lol! ¡Qué flechazo épico! Alguien me disparó de muy lejos, eh. ¡Lol! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡No, no, no! ¡Me mataron! ¡Le voy yo! ¡Le voy yo! ¡Le voy! ¡Le voy! ¡Este me habrá disparado! ¡Este habrá sido! ¡Desgraciado! ¡Dale! ¡Y lo matas! ¡Lo maté! ¡Qué lag, por favor! ¡Sí, le ganas! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡A ver! ¡Un flechazo! ¡Un flechazo! ¡Un flechazo! ¿Me tira? ¡Lo tiro! ¡No! ¡Igual no lo veía, eh, Derejo! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Pobrecito que se cae! ¡Uf! ¡Abajo! 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 ¡Ay, Dios mío! Te hablan al chat, creo, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Batalla épica! ¡Uh! ¡Epic! ¡Batalla! ¡Batalla con épico! ¡Pedá, pedá, pedá! ¡A ver, a ver, querido! No me vas a matar. Tengo que ganar yo la partida. No me vas a jugar la vida, eh. Tiene flechas. Tiene arco. Tiene arco. A ver cómo lo avancé. A ver cómo lo avancé en el lobby, eh. ¡Dale, dale! Cuidate. Lo... ¿Qué hace? ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Marica, ven aquí! ¡Lo mato, lo mato! ¡Lo tengo que matar, eh! ¡Se va, se va, se va! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas! ¿Qué campo? ¡Te va, te va, te va, te va, te va! No, no me va a matar. No me va a matar. No puede. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No! ¡Te aviso! ¡Ese fue la otra isla! Dios mío. Estoy muy nervioso, eh. ¿Está ahí todavía? ¿Está bien? ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Lo mato, lo mato! ¡Ay! ¡Me tira! ¡Lul! ¡Lul! ¡Muere! ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre, chicos! ¡Corre! ¡Muy buena, muy buena! ¡Qué buena, qué buena! Sí, sí. Bueno, chicos, siguiente partida. Estamos en el mapa de árboles. Este mapa tan raro. Estoy acá con Swagmove, pero como que no lo veo en esta partida. ¿Qué tal? ¿Dónde está Swagmove? ¿Me está escondiendo? No, estoy en una isla con árboles. ¡Túrgamos! ¡Muere! 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 ¡Lol! ¡Muy bien! Muy buena esa, ¿no? Está en una isla con árboles. Bien, bien. Sigue esforzándote en tus chistes. ¿Mejor? Sí, creando gameplay mejor. ¿Me quedas que no tengo ni disco ni nada para matar? Crafteate uno. Yo tengo... O sea, yo tengo lo como que lo básico, digamos, ¿no? No, digamos que tengo la gran cosa, pero... A ver este. Voy a matar la que está al lado mío. Tiene cara de... O sea, tiene cara como que con ganas de morir. Mira, le voy, le voy, le voy y lo mato. Abajo, muere, 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 muere. Uh, por poco me mata, ¿eh? Por la tontería. Por la tontería. Ah, tiene una espadita linda, ¿eh? Voy a vengar tu muerte. A ver, ahí puente acá. Voy, ¿eh? Voy, 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 voy. A ver, querido. No. Lo mato. Lo mato, lo mato. Bien. Le hice la rapiña. Y lo agarra a las piñas. Lo tengo. Diez diamantes como para hacer algo, ¿no? A ver, ¿a qué le tiro? Lo tiro, lo tiro. Están peleando, se pelean, se pelean. Voy, voy. Ve, ve. Uh. Te mato. Voy. Ay, no. Me va a hacer la de bloque, 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 me va a hacer la de bloque. Le va a hacer la de bloque. No lo veo, no lo veo. Corre como niña. Uh. Muy buena, muy buena. Qué salto, qué salto. Uh. Quedan dos, eh. ¿Qué me dijo? Agarra flechas, agarra flechas. Flecha. Tengo la flecha, quiero la flecha. Uy, necesito descasco. Me vi. ¿Dónde está el otro? ¿Me vio? No, no lo veo. Ah, sí. Te va, te va por atrás. ¿Cómo que me va por atrás? Ay, sonó feo eso. A ver, tengo. Te va por atrás. ¿Por acá? Si no te veo, te vi invisible. Ah, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Voy mucho mejor que él, eh. O sea, ¿se laguió él o me laguié yo? Como que lo vea quietito, durito. Yo te digo. No, tú te laguias. No, yo no. Él tampoco, ahí está. A ver, le tiro flechas. Tiene una, fila dos. Le quiero tirar un poquito de flechas, lo debilito un poquito y lo voy a matar. Ahí está, le tiro bastantes flechas, eh. ¿Me viene? ¿Quién tiene toda la vida? Yo sí. Le voy a saltar, le voy a saltar, le voy a saltar, le voy a saltar. ¡No le puedo pegar, no le puedo pegar! Me va a matar, me mata, no. Dios mío, me va a matar. ¡Dios mío! Ay, bueno, muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, chicos, siguiente partida, estamos en el mapa de las playas, el mapa tan arenoso. ¿Qué es, chico? Claro. A ver, señor Muamuf, lo veo, lo veo a una isla, eh. Vamos a hacer. Tenemos que unirnos. Unir fuerzas. A ver, hacemos así, este lo dejo. A ver. A ver. Y digamos que a mí tampoco. Va, más o menos, eh. Tampoco es para tirar manteca al techo, pero está bien. Hacemos así. Nada, el armador me tocó. Ah, no, entonces. Venís mal, entonces. Bueno, me falta el cofre de arriba todavía. No sé si agarrarlo o dejarlo para después. Yo voy a protipo para ver si no me ve. Me veo, me veo, me veo. ¿Te veo, te veo? Sí. Voy, voy, voy. No estás con tu arco ahí. No estás de peso. Le voy, eh. No, no, no. Jalo que se quede en la brilla ahí. Le tiro una flecha, le tiro otra flecha. No, no, no. Mejor ve, 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 ve. Voy, voy, voy. Entré, tenelo, entré, tenelo. Me veo, me veo, me veo. Sigue, tú, sigue, tú, sigue. Que no te ve ni, que no te ve. Uh, estoy nervioso. Avísame, eh. Sí, sí. Está aquí, empanada conmigo. Que te ve, que te ve, que te ve, que te ve. Te quiere a vos, te quiere a vos. ¡Lul! Uh. ¡Lul, uy! ¡Lul, casi me caigo! Le di un par de flechazos, eh. Otro, otro, otro. Otro si cae, otro si cae. No, no, no lo veo, no lo veo. Tirate, tirate a la una. Nos tiramos a la una. No. ¿A la dos? No. Se fue abajo, se fue abajo. Sí, sí. Ahora, ahora, ahora. ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lul! ¡Lul, uy, 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 uy! Uh, se le dejó todo acá abajo. Ahí tienes un arco, si querés. ¡Ay, gracias, gracias! Gracias, vamos, Diego. ¿No? A ver, tengo pechera. Me faltaría un... Acá, ¿me diste todo? Sí. Ahí está. Vamos, 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 eh. A ver, señores, one move. ¿Dónde está el que queda? Allá, a tu isla. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Para que... Esto lo ponemos por acá. Ahí está. Ponemos esto. Guarda, eh. Le voy, le voy. ¿Está vivo? No sé. Vigila, vigila, vigila. Vigila, sube, 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 sube. No te ve, que no te ve. No, no. Ya te vi, ya te vi. Me vi, me vi, me vi, me vi, me tira, me vi, me tira, me vi, me tira. ¡Ay, casi! Necesito bloques igual, eh. Ya tengo bien. No te la juegues, no te la juegues. Vamos a empezar el pesado. El pesadito de la flecha. Sí. A ver. A ver, a ver. Yo también tengo flechas, señor. Ahí, vamos a tirarle muchas flechas. Vamos. Le llevan flechas, le llevan flechas. Vamos, 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 vamos. Sube, le llevan flechas. Un flecha, se muere, un flecha, se muere, un flecha, se muere. ¡Ay! No, cubre, 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 cubre. ¿Qué hago con té? Dale, dale, te cubro. Sube, sube. Seguí, seguí. Oye, no te la juegues, para. Voy, voy. Subo, subo. Uh, se va por el costado, se va por el costado. Guarda que no tiene una trampa. No, no, no. No, no, no. No voy a que se para allá. No voy a que se para allá. Que ya vi lo que me quiere hacer. Abajo, abajo, abajo. LOL. Uh, estaba por abajo por la escalerita. Te lo dije. Eso ya murió, ya murió. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. Abajo. Adiós. A ver, ¿quién queda? Qué partida, qué partida. Qué partidaza. Vamos. ¿Para acá? Sí, sí, hago puente. Sí, sí, te cobro, te cobro. Pero si no, nada. Veo uno, solamente. Veo uno, nada más. Quedamos cuatro, ¿eh? Va, queda... Hoy cayó uno. Vi caer a uno. Cuidado, cuidado, que en esa puta que no se apunta. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Te dije. Cuidado, cuidado, que en esa puta que no se apunta. Cuidado, cuidado, cuidado. Te puedo, cuidado, cuidado. ¿Dónde, dónde, dónde? Te dije. A ver, señor de One Move. Venga, mi muerte. Cuidado, cubreme. Te cubro. Te tiran flechas. Música épica, director. Bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan divertido y se hayan podido reír un rato. La verdad que la pasamos muy bien grabando con mi amigo The One Move. No se olviden de suscribirse a su canal The One Move HD. Que la verdad es que es un cazador de hackers. Sí. 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 Así que nada, chicos. Like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!